bienvenidos a otro nuevo divertido fructífero y sexy vídeo del canal mi nombre es osvaldo contramaestre y hoy vamos a hacer una especie de continuación a unos vídeos anteriores donde hemos estado chequeando el line 6 pop go y que vamos a hacer aquí pues vamos a hacer un demo comparativo entre la pot go y la line 6 helix yo copié el mismo preset entre los dos dispositivos vamos a utilizar la misma señal de la guitarra utilizando un splitter donde se divide para cada uno y de ahí vamos directo al software de grabación y cuál es la finalidad de esta comparación pues como mencioné en los vídeos anteriores que puedes conseguir en el canal es que yo veía al pot go más cercano a ser una hermana menor de helix que un pop y queriendo matar esa curiosidad me propuse hacer este vídeo obviamente a nivel físico hay bastantes diferencias pero en este caso vamos a juzgar de su sonido nada más en el primer demo que les voy a mostrar no les voy a identificar qué dispositivo está sonando para que ustedes mismos según su criterio y sin predisposiciones puedan decidir cuál dispositivo les suena mejor peor si suena parecido o si suena muy distinto y después si voy a identificar los dispositivos para la cadena de señal voy a utilizar mi guitarra solar con micrófono seymour duncan cuerda sonora vamos a ir directamente a un splitter que divide la señal para cada uno de los dispositivos y después vamos a la interfaz y al software de grabación y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Después de escuchar el demo, ya pueden crearse su propia idea o su propia conclusión de qué tan parecido o qué tan diferente suenan estos dispositivos. A mi parecer, suenan muy parecidos, suenan muy bien, pero de verdad que la calidad del Podgo me sorprendió, ya que hay una diferencia de precio bastante sustancial con respecto al Line-Sick Helix. Y si quieres obtener un poco más de información acerca del Helix o del Podgo en mi canal, podrás encontrar algunos otros videos relacionados. Y bueno, con eso hemos llegado al final del video. Ojalá les haya gustado el contenido. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos próximamente en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!